La gente anda preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? No más porque traigo pesos y una trocola de daño Ando muy bien arreglado y uso sombrero de lana Con una morra a mi lado y en la cintura una escuadra Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón Y no hay mentira mi chul Me gustan mucho las hembras y no les tengo